Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La verdad, muy buen día. Buen día, buen día. Por un tipo de 29 años que había cumplido su pena en prisión, que el año pasado había salido a libertad, y por una piba de 15 años. Le pegaron varios tiros, lo mataron, un laburante, nos duele a todos. La verdad, en la vida normal de un país pasan estas cosas, con cualquier gobierno, todo el tiempo. Esa es la verdad. Yo, muchas veces digo, todas estas series norteamericanas, películas, etcétera, que nos mandan son todos de crímenes que suceden en esa sociedad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que pareciera que estas cosas suceden en la Argentina y en todas las sociedades. Ahora, el macrismo y los medios hegemónicos, fundamentalmente el Grupo Clarín, el Grupo de la Nación, el Grupo América, montaron un job extraordinario, un job para favorecer al macrismo, que venía golpeado, lastimado. El debate económico en la Argentina, perjudica hostilmente al macrismo cuando se habla de deuda externa, cuando se habla de la situación económica paupérrima en la que nos dejó después de cuatro años. Ahora, yo estaba tomando un café en mi casa, mirando por la ventana, y de golpe dije, ¡guau! ¡Otra vez, opa! Toda la carrera política de Mauricio Macri, de Cromañón para acá, siempre llegó al poder usando la muerte. Cromañón le permitió ser jefe de gobierno de la ciudad. Con Iron Mountain y el sabotaje de trenes de once, le permitió ganar elecciones intermedias. La carrera presidencial la alargó el día que, ¿se acuerdan, no? Nos montaron un job diciendo que habían asesinado a Nisman, cuando después todos supimos que Nisman se suicidó, producto de su propia incompetencia, de su propia corrupción, de su propia maldad, ¿no? Bueno, la receta permanente del matrimonio en César es buscar la muerte para ganar elecciones. Y ahora lo hacen con este pobre teosquero de Ramos Mejía. Asesinatos de esta naturaleza debe haber mutuos todos los años, durante todos los gobiernos, y en circunstancias similares. Y lo digo lamentablemente. La policía acogó bastante eficientemente. A las dos horas, los asesinos estaban detenidos. No nos pasó a nosotros lo mismo en la boca el día que asesinaron a Martín Cimero, donde la policía cubría al dealer de la droga, Juan Carlos Greco, que asesinó a Martín, ¿no? En la boca estaba mal que nosotros fuéramos a protestar. Ayer estaba bárbaro que los vecinos de la paqueta Ramos Mejía agarraran a piedrazos, a trompadas y a palazos a los colegios. Ayer estaba bien. Para Clarín, para la nación. Me gustaría que todos al unífono, en el quinerismo salgamos a decir que Macri es un operador de la muerte, que cada peldaño que subió fue apoyado en el show como este, el show de Cromañón, el show de Iron Mountain, el show del sabotaje de Once, donde hoy sabemos, después de mucho tiempo, que el motorman Córdoba terminó chocando intencionalmente el tren con un objetivo claramente político, que Nisman se suicidó, nunca lo mataron. Ahí teníamos, largando su carrera presidencial, el día que marchó con los fiscales, al otro día de la muerte de Nisman, del brazo, pidiendo justicia por el asesinato, cuando se había tratado de un suicidio. Hay que arrancarle la careta a este hijo de mil putas, a esta porquería de ser humano, que se llama Mauricio Macri, y que hace su práctica todo el tiempo una práctica mafiosa. No compremos el pestado podrido de anoche. Si hay deficiencia en la política de seguridad, habrá que mejorarla. Aunque debo decir que la policía, a las dos horas tenía resuelto el caso. No me cierro a nada de lo que pasó por estas horas. Ojalá mi voz se multiplique y todos podamos asociar el pasado con el presente. Ramón Mejía es el lugar más rico de La Matanza. Yo me crié ahí cerca, en Villa Luz Uriaga, que estudiaba en la escuela 16. Es un lugar que no todos, pero muchos de sus vecinos ven con profundo desprecio al resto de La Matanza. Yo tenía una tía que vivía ahí y decía siempre que ella, en realidad, Luz Uriaga es más San Justo que Ramos, ¿no? Decía que ella vivía en San Justo, que le gustaría vivir en Ramos y que ya más viviría en las arrueles. Así siente mucha esa gente. Por eso no nos detengamos en este show xenófobo, en este show racista y arranquémosle la careta a los candidatos de la muerte, a los candidatos de este Frente para el Cambio, que cada peldaño que sube es apoyado en la mentira oligarquia que tiene como cómplice las 236 licencias del Grupo Clarín, a los Faguer, a los Vila Manzana, que no nos están mentes túpidos. Ojalá que este discurso lo asuma buena parte del kirchnerismo y seamos capaces de decirlo con toda la voz y con toda claridad. Que tengan buen día, hasta mañana. ¡Gracias!